¡Suscríbete al canal! Un día va a ser italiana Entonces cada día nos vamos a dar la tarea de buscar las tres comidas Desayuno, comida y cena de ese país en la ciudad en la que estemos Así que espero que me acompañes Vamos a ir a buscarlos a la calle Vamos a pedir también por Uber Eats Y algunos días hasta vamos a cocinar ¿Estás listo? ¿Estás lista? El día de hoy estamos aquí en Monterrey Y vamos a empezar con comida árabe Vi que los árabes desayunan jocoque Y encontramos este que se llama Don Elías Jocoque árabe chipotle untable Todas las palabras necesarias para este truco que se llama desayuno Vamos a llevarlo Y también vamos a llevar este hummus ¡No puedo sacarlo! Buen día vinchorteanos Estamos buscando cómo armar un desayuno árabe Vimos que tenía jocoque, hummus, pita, claras de huevo, aceitunas Pero no me gustan Entonces vamos a buscar también un yogurt Que leí que era un líquido salado blanco Creo que ya tengo claras de huevo en la casa Pero lo que sí tenemos que buscar es pan pita Aquí hay pan árabe Pero vamos a llevar esta versión que es un poco más pequeña y suave Vamos a hacer nuestro desayuno Ok, pues vamos a empezar nuestro reto buscando aquí Podríamos comer pizza, alitas, hamburguesas Saludable, asiática, italiana Postres, café y té, mariscos Árabe Vamos a empezar con comida árabe Este lugar de aquí se llama Los Hijos de Yamal Comida Árabe Así que vamos a seleccionarlo Además llega súper rápido 15 a 25 minutos Aquí nos dice que va a llegar a la 1.40 Es la llegada estimada Y nuestra comida está a punto de llegar Ya llegó nuestra comida Y vamos a hacer el unboxing y el unboxing De nuestros alimentos árabes Pero antes quería platicarte que esta semana No solo vamos a hablar de comida También te voy a recomendar series Te voy a recomendar libros Y películas Es hora del bote de los libros El primer libro que te voy a recomendar Es este que se llama Originals de Adam Grant Y aquí lo dice todo Habla sobre como la gente que no se conforma Cambia el mundo Está bastante bueno Ya tiene rato que lo leí Pero te lo quería recomendar Aquí viene una empanadita Y aquí viene Creo que esto se llama kipe ¿Jocoque? Estas son las hojitas Vean esto Está raro Sé que el kipe o kibe Y la empanada me van a gustar Pero esto no sé qué pedo No es que no sea fan Simplemente no lo he probado Y no sé qué me vas a ver Odio la cebolla Pero esto no creo que sea cebolla Vamos a probarlo Esto es una hoja Parece como una lechuga Y adentro tiene arroz Veo esto Y automáticamente pienso que es salsa Y siento que tengo que dipear esto Para probarlo Soy muy fan de la comida árabe Y esto es apenas el inicio Estoy muy emocionado Que esto es con lo que vamos a empezar Wow Me recomendaron este lugar Que se llama Kebabes Vamos a checarlo El menú nos lo acaban de traer Adentradas tienen falafels Tienen Greek fries Que me gustan bastante El que bárbaro Un kebab falafel Y un kebabito Que es más pequeño Y del otro lado Creo que tenemos Lo que yo voy a pedir Que es uno de mis favoritos Que son Los kebab bowls Si vienen Vienen los Greek fries Hacer una aceituna Si grabas a alguien Y sonríe Ya es influencer Aquí tenemos un giro Y de este lado tenemos El kebab bowl mixto Vean que pechuchidad Tiene arroz Fideos Y carne mixta Vamos a ver si es cierto Arrocito Carnita Bienvenidos a una edición más Una noche más De unboxing Donde Descubriremos los contenidos De estas múltiples cajas Me acompañarás tu Y este cuchillo Para descubrir El interior De las cajas Ok Esta va a ser la primera Que vamos a abrir Esta es De parte de Giovanna Y viene desde Nueva York Y esta es la dirección A la que ustedes Me pueden mandar Paquetes Si gustan Esa merongas Esa merongas Es la dirección A la que me pueden mandar Paquetes Bueno chicos Pues manos a la obra Este paquete nos llega Desde Nueva York Uh la la Parece que Que de pedo Para empezar una calcomanía Obviamente he escuchado Ante ustedes Si no me sigues Es la isla Y yo solo soy un habitante Y yo solo soy un habitante Solo soy el presidente De la isla venturetiana Pero me imagino Más o menos Que tipo de cosas Les gustan Y de hecho Wow Ok Estos son solo tres Este es uno de los primeros Que voy a regalar Obviamente sé que en la isla venturetiana Casi no hay mogul Si hay Y los respetamos Y los queremos Pero casi no hay mogul Y es esta figura De Harry Potter Con su trajecito De Quidditch Obviamente la isla venturetiana Está llena de fans De Netflix No Esto es muy adorable También en el giveaway Va a estar Eleven Con una cajita De waffles Esto es muy pechocho Vean eso Vean que adorable Con una cajita de waffles Y un wafflesito Y este de aquí Va a ser sorpresa Esta es la última caja Que abrimos en esta edición Dice frágil No recuerdo que sea esto Estoy sudando como Precious Después de robarse Un pollo frito Oh Por Dios Creo que este va a ser Que vayas a seguirme A Instagram ahora De hecho me dan ganas De quedármelo Pero no me lo voy a quedar No me lo voy a quedar Es Doug Narinas Y está bien pechochito La neta yo era Super fan de Doug Narinas Pensé que tal vez A algunos de ustedes Les podría gustar Así que decidí pedirlo Así que este va a ser También uno de los regalos Del giveaway Estoy exhausto De tanto abrir Cosas lindas Ya sé que la mitad No son para mí Pero me emociona El abrirla simplemente Hey buenos días El día de hoy Estamos aquí en Guadalajara Y hoy decidí Que vamos a comer Comida solo italiana Seguramente vamos a encontrar Pasta rica Pizza rica Y vamos a ver A donde salimos hoy A explorar Ok Vamos a buscar El día de hoy Italiana Encontré este lugar Que se llama Olirama Y es comida italiana Y ya está abierto Porque si tienen algo Para desayunar Normalmente los italianos Eran cafecito Con pan O algo por el estilo Entonces vamos a buscar Algo así Ya llegó nuestro espresso Y muy bien empacado En un empaque biodegradable Nuestro desayuno Wow Se ve buenísimo Obviamente estoy emocionado Porque el día de hoy Solo vamos a comer comida italiana Como los italianos Y seguramente Vamos a comer pizza Y pasta Estamos aquí en una plaza comercial Ya tuvimos nuestro desayuno Que fue más o menos italiano Y también un poquito español Siento yo Pero era salchicha italiana Lo que tenía en nuestro pan Y ahora vamos a pedir una pizza Ahorita tengo una reunión De algo que todavía No les puedo contar Pero ya les quiero contar Estoy muy emocionado Y voy a ir pidiendo Una pizza Para comer en la reunión Así que la voy a ir pidiendo Desde el Uber Es hora del bote De las películas En este bote De las películas Les voy a recomendar Dos películas Una película española Que está en Netflix Que se llama El Autor Está bastante buena No sé si llamarle comedia No sé si llamarle drama Pero se trata sobre alguien Que está traumado Con escribir una buena historia Y todo lo que hace Para conseguirlo Y la otra se llama Mi ex es una espía En la que sale Mila Kunis Tal vez todavía está en el cine Se la recomiendo demasiado Se van a reír muchísimo Pedí esta pizza Que tú puedes crear Hasta le pude echar crotones Trae jalapeño Trae pimientos De los dos colores Vamos a buscar Una salsa Para nuestra pasta De cenar Vamos a hacer Una pasta al pesto Y yo les recomiendo Esta es buenísima Y esta es con tomatitos Deshidratados Está deliciosa Aquí tenemos Nuestra salsa Y nuestra pasta Buen día Listo Listo ya llegó Ya llegó nuestro bowl De azahí Que viene en un botecito Que es biodegradable Y de hecho también La cuchara Es biodegradable Y viene con mazapán Esta vez lo pedí con Uy trae mango Que delicia Aquí en México El azahí normalmente Te lo venden con fruta Pero allá en Brasil Le ponen de todo Le ponen chocolate Le ponen mermelada En si es como helado O sea tiene una consistencia De helado Sabe a helado Pero es fruta molida Y es delicioso Vamos a abrir Uber Eats Aquí arriba en buscar Vamos a buscar brasileña Y aquí tenemos Pum Y debe de ver Vamos a pedir una Guaraná do Brasil Muy bien Venimos a una especie De buffet brasileño Que por cierto En Brasil son muy populares Y aquí tú le das vuelta A esta cosa Si ya no quieres Que te traigan carne Lo pones rojo Que dice no Y si quieres que te traigan Más carne Lo pones verde Que significa así Hay huevitos duros Aquí hay carnes frías Esto no estoy seguro De que sea Parece como salmón Hay toda una barra De ensaladas Y más quesos De este lado Hay costillas Aquello parece ser También queso Y se ve buenísimo Creo que se lo voy a probar Ahorita Y esto parece mole Pero no sé que sea realmente Tal vez ese es stroganoff Creo que eso sí es Pollo con mole Hay arroz frito Se cayó mi maleta De aquel lado Wow Está gigante Tenemos un cuadro Un pasillo De aquí se ve la alberca Tenemos todo este librero Para un solo libro Pero es el libro del renacimiento Por eso ocupa tanto espacio Wow Tenemos toda una sala Wow Tenemos todo un libro Sobre tocino Y sobre la coco chica Tenemos nuestro propio sillón de pensar Y wow La cocina se ve bastante bien Tenemos fruta Que me dijeron Que estaba incluida ¿Será esto el refri? Parece como una alacena Hay un refrigerador Aquí adentro Wow No hay nada Pero ya lo iremos llenando Chicos Tenemos Un lavabo Tenemos Papel Uff Se siente fino Y también tenemos Una estufa eléctrica Una licuadora Puedo ver por ahí Vasos Una especie de microondas Horno Que tiene Una cafetera integrada Tenemos bastantes tazas Tenemos bastantes platos ¿Dónde están los cubiertos? Tenemos utensilios para cocinar Y aquí están los cubiertos Y Una gran sala Y Wow Está enorme el cuarto Yo voy a dormir de este lado Y tú de ese ¿Te parece? La realidad es que la vista no está Nada Nada mal Puedes creerlo Encontré este Airbnb en un hotel Usé mi código Que por cierto Está abajo Tenemos muchas cosas que hacer Así que Vamos a decidir ¿Qué vamos a comer hoy? Chicos Para todos los que me han estado preguntando Por esa personita especial Llamada ¡Ixpana! ¡Eh! Me voy a checararte Mira Vamos a salir ahorita Porque tenemos un evento Vamos a divertirnos ¡No lo sé! Y como buena ciberesposa Me cortó el mango ¡Esto se va a descontrolar! Buenos días señor sol Buenos días Estoy en calzones Buen día El día de hoy Estamos aquí en la Ciudad de México Y vamos a comer Solamente comida mexicana Obviamente quería esperar A que llegáramos aquí A la Ciudad de México Para comer taquitos Cosas mexicanas Estoy muy emocionado Pero antes Tenemos una junta En las oficinas de Facebook Tú no te preocupes Yo ya preparé todo Tengo la presentación aquí Tú solo siéntate Y disfruta De este video ¡Vamos! Vamos a pedir desayunar taquitos Pero por si no sabías Puedes pedir dos cosas a la vez Vamos a pedir tacos Me aparecen 80 restaurantes Y me recomendaron taquearte Así que vamos a checar Vamos a pedir uno de chorizo Con hoja de lechuga ¡Wow! Se puede pedir Tortilla de nopal mejor De este lado tenemos Nuestro pedido de taquitos Y de este lado tenemos Nuestro pedido de cazabarruz La comida de cazabarruz Ya se recolectó Ya está en camino Sigue tu ruta en la app Ahí viene nuestra comida Y tiene forma de cubito En movimiento Ya va a llegar en 3 minutos Y aquí aparece Que ya vienen nuestros taquitos En camino Nos los trae Juan Manuel En una bicicleta Ya tenemos Nuestro primer pedido Aquí tenemos Nuestro desayuno Muy bien Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi pastor ¿What? Tenemos las salsitas Y vamos a ver los tacos Soy muy fan De que vienen En platitos biodegradables ¡Súper bien! Me recomendaron Este lugar Que se llama Potsol Cali Que obviamente Es comida mexicana Y el día de hoy Solo estamos comiendo Comida mexicana Entonces vamos a ver Que pedimos de aquí ¡Uh! ¡Guau! Arroz a la mexicana Y le puedes poner Mole poblano ¡Súper jalo! Vamos a pedirlo Me gusta que venga Con fotitos ¡Guau! Pues nunca pensé Hacer un unboxing De un pozole En este canal Pero gracias a la tecnología Lo estamos haciendo Viene chicharroncito Aquí está nuestro pozole Que es bastante Y nos echaron Medio aguacate Esto Esto es vida Y si Me lo estoy comiendo En el bote Como si fuera Helado Pero luego aquí Voy a poder guardar Mis frijoles Hay una manifestación Y tengo que llegar A un evento Pero está parado Todo porque Está Está manifestación Y están todas las calles Cerradas Entonces Vamos a tener que ir caminando Y está lloviendo Así que Me encontré Unos habitantes De la isla Benchurteana ¡Sí! ¡Sí! Empezamos a salir De hoy Vamos a comer Comida india Todo el día Y voy a pedir De un lugar Que normalmente pedía Cuando vivía con Hispania Lo que voy a hacer Es que desde aquí Voy a pedir la comida Y luego nosotros Vamos a ir hacia allá Entonces la comida De Uber Eats Y nosotros Iremos al mismo tiempo Hacia la casa de Hispania Y comeremos con Hispania Así que ¡Vamos! Ok, esta vez vamos a checar En mi sección de favoritos Cada quien tiene Su propia sección de favoritos Tú le pones corazoncito A lo que se te antoja Y te aparece toda una lista Y hay un lugar De comida india Que siempre pedí Así que vamos a buscarlo Debe de andar por aquí La verdad es que soy fan De muchos lugares Así que tengan paciencia Es este lugar de aquí Y hasta está recomendado Vamos a ver ¡Uh! Un chiquentica masala Es increíble Así que vamos a pedirlo Este arroz con vegetales ¡Listo! Nuestra comida se está preparando Ya ven camino La comida chiquitita Y yo también Llegamos literal Casi al mismo tiempo Ya llegó nuestra comida india Y aquí está Hispania Que ya vino vestida Para la ocasión Bueno Pikachu es japonés Pero no importa Vean que delicioso Se ve esto Es arrocito indio Con verduras Este se ve muy rico Por si no saben Hispania Acaba de ir a la India Cuéntale a los benchotenos Lo que me estabas contando Sobre la res Ah De que allá No comen vaca Ni comen ningún animal Que es un mamífero Por así decirlo Porque es sagrado Por ser madre Por dar vida Ajá Porque son sagradas Porque son madres Y el pollo Solo lo venden para turistas Pues si lo venden Ajá Lo venden para turistas Y para católicos Porque también católicos Allá Y hay otras religiones Entonces un vegano O un vegetariano Sería muy feliz allá Uff Pero demasiado Porque muchísima comida alternativa De ketopu Esto de aquí Se llama Rusmalay Tiene la forma Como de un platanito Con leche Pero parece como Una masa también Ya viéndolo de cerca Así que vamos a probarlo No tengo idea Que vayas a ver Wow No manches Esto está delicioso Pruébalo Te va a encantar esto No manches Y este otro es Que me hice hispania Que es un tipo De arroz con leche Vamos a ver Si no Manches Están bien deliciosos Los postres Es hora Del bote De las películas En este bote De las películas Te voy a recomendar Rápidamente una película Que ya vi dos veces Se llama Tiempo compartido De Sebastián Hoffman Pero esta última vez Hubo preguntas y respuestas Con el director Y la neta Creo que aprendí mucho Y les recomiendo Mucho la película Sale Luis Gerardo Mendes Seguro han visto el póster Que está bastante extraño Es un cine diferente Y lo deberías de checar Y mientras estaba en el cine Dije Quiero cenar comida india Obviamente Y chequé la hora Y ya iban a cerrar El restaurante de comida india Entonces pedí un Uber Eats Antes de que se acabara La película Y para cuando llegué Aquí al Airbnb Ya estaba en el lobby Mi comida Ya eran las 11 Ya habían cerrado El restaurante Pero pude pedirlo a tiempo Para que me lo dejaran aquí Y aquí está nuestra cena Esto de aquí es Butter Chicken Esto de aquí es como Pan Nan Y esto No recuerdo como se llama Pero es un postre Me lo recomendó Xpania Tengo mucha curiosidad Parecen como albóndigas Están duritos Es una especie de pan Está delicioso Está delicioso Soy muy fan De cuando cierran Reforma Me siento como Will Smith En Soy Leyenda Veamos Cuál de los dos Va a llegar primero Buen día Benchortianos Como has notado Esta ha sido una larga 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 semana Y hoy es domingo Se vale descansar El día de hoy Solo vamos a comer Comida americana Y tal vez No salgamos de aquí Porque la neta No tengo ganas de salir Pero chécate lo que vamos a pedir Seguro vamos a pedir algo delicioso Vamos a trabajar un rato Porque tengo cosas que hacer Pero luego Vamos a ver una película Estoy terminando de ver Merli Y estoy muy nervioso Me quedan dos capítulos Y no quiero que se acabe Por cierto Ese fue un mini bote De las series Y tengo acumuladas Tantas series Que tengo que ver Desde que acabé de ver Billions Ya no he vuelto a ver Bojack Horseman La última temporada De Kimmy Schmidt La última temporada De Orange is the New Black No he visto Unsatiable Pero bueno Vamos a pedir algo De desayunar De mis alitas favoritas Son las de Hooters Lo tengo entre mis favoritos De Uber Eats Y siempre pido unas alitas Que no están empanizadas Con doble salsa Están deliciosas Vamos a buscar nuestra comida Americana Tenemos todas estas opciones Hasta hay alcohol Wow Asiática Saludable Postres Mexicana Italiana Panadería Café Vegetariana Mariscos Americana Wow Que feliz soy de que exista Una sección Para Argentina Árabe Japonesa Europea Latina Española Wow Hawaiana Esta nunca la había visto Caribeña Medio Oriente Wow Vamos a hacer un pequeño Un bolsing aquí Me pedí Una western Me habían recomendado Este lugar que se llama Pinche gringo Y la bolsa dice Comí bien pinche rico Entonces Vamos a ver Que tal está nuestro Brisket de aquí La neta estoy emocionado También pedí un mac and cheese Pedí un mac and cheese Y una hamburguesa De brisket Y vean Este empaque Es biodegradable Bien por pinche gringo Buen día Benchortianos El día de hoy Vamos a comer Todo el día Comida japonesa Y ya sé que esto No es un desayuno Tradicional japonés Pero a mí me encanta Y sí es japonés Solo que no es Normalmente desayuno Pero como somos divertidos Podemos desayunar Lo que nos dé la gana El día de hoy Nuestro desayuno Es algo bastante chido Pedí matcha Y este es un monchipan O algo por el estilo Es como una bolita de helado Son deliciosas A mí me encantan Esta es de té verde Vamos a probar Nuestro monchipan Que es de té verde Espera, espera, espera Es buenísimo esto Una masita súper delgada Hace que no se salga el helado Vamos a ver Vamos a ver qué dice Nuestra galleta De la fortuna Vamos Sale ahí Algo especial Viene para usted El día de hoy Tocó comer Comida japonesa Todo el día Y para la cena Guardé algo muy especial Vamos a ir a un lugar Que se llama Mock Bistro Y la comida está Y me encanta Un postre de ahí Que espero que lo tengan Que es un pastel de matcha De mil hojas Uy, me cremas Aquí está nuestra llavecita Y no hay nigiris También venden cortes finos De carne wagyu De la hamburguesa Que hicimos de mil pesos Era de esta carne Pero está súper caro Aquí están las entradas Que también hay un buen Croquetas de papa Esas se ven buenas Las sopas de aquí Son buenas Pero lo que yo les recomiendo Hay uno con curry Que es buenísimo Uy, ya venden curry japonés Este se llama Bidi, bidi, bam, bam De atún Yo creo que es curry udon Un curry don Perdón Aquí tienen muy buenos momos Juzgo mucho a los restaurantes japoneses Que no tienen calpis Según la experta Esto es una bebida de arroz A los ojos Salud España los pidió ¡Qué pechochitos! Este curry udon Quien sepa qué, pero bueno Quiero que vean esta pechochidad De mil crepas De mil crepas Matcha Vean esto Miren, es un food truck de Uber Eats Si no me equivoco Miren, es un food truck de Uber Eats Miren, es un food truck de Uber Eats